¿Qué hacéis premio para que me diga qué es eso? ¿Eh o qué? Los guarros Aluminizando el panorama, ¿sabes? Que no falte Pues nada, otro sábado más Aquí desbaratando las obras del diablo Alcaloret Ahí arriba Hay una de las dos ermitas de Castelnobo Con un pedrolaco al lado, que flipas Y es pintoresca, ¿sabes? Aparte de los antenacos, que está todo plago Pasearemos hoy por aquí Y... no sé A ver qué os puedo enseñar Porque hace unas neblinas blancuzcas de estas Que deslumbran más que la hostia Ah, mira, que aquí se ha puesto a hacer la larga No te lo pierdas Se desenfoca el móvil y todo de espanto, nano Putos perros demoníacos, nano Que guarros Y no te lo pierdas Que lo demás no es que esté mucho mejor Y la gente con ira los va a pisotear a todos Todo el mundo Cuando no tengan la protección Naturalmente Esto es un hecho Y no sé más Yo ya lo dije de hace muchos años Pero ahora hay políticos y generales de la OTAN Que lo están diciendo los cuatro vientos Que ni nadie, nadie, ni los mismos generales norteamericanos del ejército No sabían ni de qué iba Porque les habían dado órdenes de invadir el Irak Pero por qué, razón ninguna O sea, no le dieron ninguna razón Había que invadir allí Ahí al fondo tenemos Segorbe y Peñalba Peñalba Y Segorbe Por ahí está Jerica Y altura quedaría Pues por ahí detrás Y eso son las nebruscas demoníacas ¿Sabes? Caloríficas Por allí hay más Que da puta grima todo Y entonces Los altos rangos oficiales de la OTAN De la NATO y todo Tampoco lo sabían Se llevaron sorpresa Bueno, ¿y por qué tenemos que invadir? No lo sabe Nadie lo sabía Incluso Hasta el día de hoy Muchos generales no lo saben todavía Ahora se va abriendo Va saliendo las cosas Y van diciendo Pues sí, invadimos aquello Pero no sabíamos ni por qué Y muchos políticos Tanto en España como otros Que no querían intervenir En la invasión del Irak Lo estaban diciendo Pero bueno, ¿dónde están Las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein? No salió ninguna Y luego está el coleguita ¿No? De aquí Pues nada, chavales Aquí viendo como llueve café Y no cae ni gota Pero os voy a enseñar La ermita de Castelnobola Que os vais a gozar, primo Seguro Bueno, chavales Nos vemos ahí arriba Centraileros Y... Pues ahí tenéis La ermita de Castelnobo Una de ellas La de que está a mitad subir Y aquí tenemos los parquecitos Donde juegan los niños Preciosos Divinos de la muerte Ya es Unos fumigazos de tres pares de huevos Por encima Pero bueno Ya diré en su día Cómo funciona Lo demostraré Nada, tienen de todo Columpios Setos Con movidas Chungas Y tal Muy bien Tienen de todo Y ahí arriba Tienen otra cosa chula Esto del turismo rural Es que está guapo Es lo que tiene Bueno Todos nos vemos Pues nada, chavales Pues eso Castelnobo Aquellos Peñalba Aquellos el cubo de Saturno Del señor Roch De hacer zumos Que son de polvos Todo de polvos Venga a abocar sacos de polvos Y aquí tenemos Pues esos polideportivos Las rocas chulas En fin Tenemos todo cerca ¿Sabes? Para que la peña No tenga que andar mucho Y no se cansen Pues lo tenemos Todo aquí cerca ¿Sabes? Uy, qué cielo Más empastrado Tenemos hoy Qué bien, loco Nuestra guerra Es la guerra espiritual Nuestra gran depresión Es nuestra vida Crecimos con la televisión Que nos hizo creer Que algún día Seríamos millonarios Dioses del cine O estrellas del rock Pero no lo seremos Y poco a poco Lo entendemos Lo que hace Que estemos Muy cabreados Menudo fogonazos El sol, loco Y la patina blancuzca Que tiene por ahí Encima No es por nada ¿Sabes? Tú fíjate, nano La capa de mierda Que hay De fondo Al cojonente Bueno, lo normal ¿Sabes? Por aquí Más o menos Lo que han hecho normal Ahora iremos subiendo Poco a poco Pero digo Voy a empezar El tour de de acá abajo Para que vayan viendo Un poco de qué va la película Durante mucho tiempo Muchísimos años Incluso Desde un mismo principio Yo dije Y está en mi vídeo grabado Que la invasión del Irak En Norteamérica No era el centro Interrocar a Salán Hussein El amigo Bush Ese no era el motivo Incluso ni el petróleo Tampoco No era el petróleo Además Salán Hussein Tenía una aliación Bastante Formal Con El gobierno norteamericano Bush Lo fueron a visitar Varias veces No era tampoco El terrorismo islamista No era tampoco eso Yo dije La invasión del Irak Tenía un fin Era recogerte El Irak Gigantes dentro de rocas Hay fotografías Incluso De Militares Norteamericanos Llevándose A un gigante Con pelo rojo Seis dedos en las manos En un avión Hércules Hacia Norteamérica La área 51 Vivo Las hay por todo el planeta Esas puertas Como en Tiahuanaco Los hay en el Líbano Los hay en Irak En Irán En todo el mundo Hasta las había Ya lo mostraré algún día ¿Saben dónde? Puertas Indimensionales En el Jardín del Edén Donde Dios creó Adán y Eva Lo mostraré algún día Para que lo vean Un túnel ahí de risa ¿Sabes? Para poner un espantapájaro Lo vete todo a saber El boloncho ese que estaba ahí Un mazacote aquí De una pieza Bastante La pirula esa Lo que hace ahí Como una ceja Para pasar de un sitio a otro De la Tierra Para pasar a Marte A la Luna Al pasado o al futuro En fin, es curioso Ahí los churretones Como que escurren ¿Sabes? La formación esta Por abajo Como que se deslizaba Un poco lo gris Por ahí Un caminito Para subir hasta ahí arriba Por ahí Subes aquí Ahí seguro que hay una virgen Nano Para darle palmas Es que vamos Es que ahora luego Pasaremos por el camino ese Porque está A mano Pero Seguro ¿Sabes? Y más por aquí Conociéndonos Algunas puertas Interdimensionales Antiquísimas Las hay por todo el mundo Por todo el planeta Bueno pues eso chavales Primera paradita Así Illuminati 5 Si lo tienes Nano El boquete Pa' adoración Pa' gana Satánico Luciferina Nano Que lucifer ya no lucifer Primo Que satanás Que te quieren engañar Entérate de todo Héctor Picapiedras artificiales Las claves del fin A grosso modo Entre comillas Siempre entre comillas ¿Sabes? Ya me dirás tú ¿Para qué quieres ¿Para qué quieres Un túnel ahí Un arquito Pa' poner cosas Adorarle seguro O eso Se mete pa' dentro Una de dos Pero no creo Lo habrían tapado Pero también Quisieron llevarse Y se llevaron Del museo de Bactat Aviones de oro Que había montones Como los Hay en Colombia En Los aviones de oro Que algunos Estaban en los bancos De Colombia Y se los robaron Para estudiarlos Ya diré En su día La función Técnica Electrónica De esos aviones De oro Que todavía Están magnéticos O sea Como la arqueología Como siempre Suelta Lo primero que se le ocurre En ese momento No que era decoración O sea Se dedicaban Los mayos Azteca de coral Se ponían Hacían aviones Que son Técnicos Ingenieros De aeronáutica Han demostrado Han analizado Que son aviones Perfectos O sea Al milímetro O sea No son casualidades De decoración Hay montones De aviones Por todo el planeta De oro Antiquísimos Pues ahí tenemos Los chuzos de punta Y más cosas Por ahí hay como Una estancia Megalítica Con alguna Columnita Que otra En fin Está curioso Pues nada Gente Ya hemos llegado A la primera Hermita Que aquí Tenían que poner dos ¿Sabes? Esta es la primera Con las flores De lis Y tal Y que cual Mesas Chungas Que te valen Para merendar O Merenderos satánicos Me cago en la puta Los chuzos de punta Que pasan por aquí Justo Cojonudo Primo Hay que hacer deporte Hay que hacer deporte Chavales A montaña Claro que sí Que airecito más bueno Nano Si no fuera por esos Empastres de mierda Que fumigan El airecito que corre Quiere ser bueno Pero las ermitas Estas de bueno No tienen nada Esos cachivaches Que son Para la tele O para que son A una grandecilla Pero en ese estado Primitivo Del experimento Filadelfia Pasaron a más Perfeccionaron Ese experimento Ya lo expliqué En otros vídeos La lluvia de peces Lluvia de cangrejos De manzanas Porque hacen experimentos Filadelfia Con más técnicas Modernas Ordenadores Desde diferentes partes Incluso desiertos Por eso aparecen Barcos antiguos Desaparecen Cosas que la gente No entiende Pero que los que lo manipulan Si lo saben De que va Y yo también Pues las vistas Son cojonudas ¿Sabes? No se ponían Los sitiejos Estos en cualquier lado No El sitio De estos Que El sitio Bien alineado ¿Sabes? Se plantaban Los mamotretos Estos Macabos Dentro de la oración Satánico Nano Mira No te lo pierdas Con sus espantapájaros Y sus historias Nano Es que no puede ser Tío Cuando hablo De la vela Son triangulitos Y todo Nano Que es que Madre mía Y te ponen ahí A Jesús Pinchan un pan Me cago en ellos Jesús está vivo Y viene Para recoger la cosecha Nano La peña no se entera Por culpa De estos perros demoníacos Chavales Menos idolatría Y menos idolos falsos Nano Y más leer la Biblia Y entenderla Que ahí viene la salvación No Como en Las bichos Estos Y aquí Te van a comer Vivo Pues si Encima de un pedrolaco De estos Que asuman De un ismo Estamos encima De un ismo Y debajo De un chorritón De químicos Ya componente Loco Piedras Castillos Con sus sótanos Enterrados Una ermita satánica Un merendero satánico Veo mucho potencial Pero está desperdiciado No sois vuestra cuenta corriente No sois el coche que tenéis Carteles que no ponen nada Huertas Cojonudas Si es que tenemos de todo Primo Peña alba es larga Tú fíjate la peña alba Que va desde aquí Y no van recto Que por aquí Hace una aleta rara Hace así como una media luna ¿Sabes? Como una culebra gigante Y por ese lado Es el pintoresco ¿Sabes? Pero me tienen que dejar Demostrarlo Claro Necesito aviones De oro Y ya diré Cómo se demuestra Que todavía vuelan Y emiten señales Sonidos Etcétera Impresionante Verán que es impresionante Bueno chavales Como podéis ver La pátina blanquinosa De mierda Es contundente ¿Sabes? La han echado así De prisa y corriendo ¿Sabes? Pero ahí está Hoy se han jartado Más que otros días Otros días Se lo hacen más De tapadillo Solo con las estelas cortas Pero cuando empiezan Con las estelas largas Es que Viene algo de humedad Del mar ¿Sabes? Bueno vamos a seguir subiendo Putos merenderos satánicos Estos me cago en la puta Qué mal agua que tienen No se puede ni beber ¿Sabes? Esto lo dice ahí en la fuente Como viene de la cloaca De la ermita de arriba No sois el contenido De vuestra cartera No sois vuestros pantalones Sois la mierda Cantante y danzante Del mundo Pues por ese monte Sale la luna ¿Sabes? Por el medio justo Por ahí sale la luna Ciertas fechas Y luego tenemos los montes cuadrados Los que acaban con un cuadrado De roca justo arriba En la cima Cojoludo ¿Sabes? Ya Poco a poco Ya lo iremos viendo todo Primo Feliz sábado Os comento Mi idea es Acabar de enseñaros Este sitio demoníaco De cultos paganos y tal No esplayarme demasiado Más o menos Que lo veis por encima Ya cuando pilotemos el dron Ya lo traeremos el bueno La idea es acabar Antes de que caiga toda esa mierda Y no sé Enseñaros un poquito Todo este merendero satánico Esto está plagado de De campos de antenas Está petado Danos de esto De antenas roñosas Petado Por todos sitios Chorros de químicos Todos los que quieras 24 horas Chorros de químicos 24 horas al día Patinas Transparentes De estas blanquinosas También todas las que quieras Pueblo del Sáhara Que le dicen por aquí Y centros demoníacos De estos merenderos satánicos Para aburrir ¿Qué tienes para aburrir? Un pilón de esos blancos Geodísico Geo Lo que sea Supongo que será Para que sepan Donde tienen que echar Los chorrazos de mierda Debe de ser algo de eso Por ahí ya han echado Más nuevos Bueno Todo lleno de mierda está Y cae para abajo ¿Sabes? La pared O sea A ver si me explico Que ahí abajo Que tendrá sótano Digo yo Que se le escolaría el sótano Tiene pararrayos Tiene sótano seguro Son tres metritos ¿Sabes? Pues lo que te digo Sótano El sótano está abajo Además empalma un poco con esto Con el suelo de esto O sea que ves Por ahí están las escaleras Y ¡pum! Sótano Sótano de arriba en la placeta Hace el imbécil Mientras te fumían Como retrasa un mentales Vamos yo lo veo claro Están tomando a la gente Por imbécil Tienen pararrayos Y tienen sótano unano ¿Qué esperáis? Con un arquito aquí No te lo pierdas Que tienen hasta gradas ¿Sabes? Ya me digas tú Para que ver gradas Que van a mirar las estrellas Así en plan Astrología Espiritismo Madre mía Madre mía Toda una generación Trabajando en gasolineras Sirtiendo mesas O siendo esclavos oficinistas Con las antenitas De la muerte al lado O sea Menudo antro Menudo antro No te lo pierdas ¿Sabes? Aquí los satánicos No te lo pierdas Que entre los chuscotes de veneno Que van tirando por aquí arriba Y las mierdas De alzares de sacrificio Que tienen aquí Estos pavos Nano Menudo notas Los satanistas Estos Y que no se cortan Nano Ahí con el tridente De la muerte Me cago en todo Pero será posible Oye No cruces Y Que digas Nuestra pierdas Nano Ahí usurpando La palabra de Dios Será posible Nano Será posible Aquí ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer aquí? Desde luego sucio No manchado No está Pero Vamos Se lo dejan clarito Como iba el tema ¿Sabes? Aquí de Punto geodésico Pam pam Altar Y ya sabes Lo que venía después ¿Sabes? La madre Que los parió Nano Menudo ¿No te crees? Y la gente Dando palmas Nano Subirán andando Toda la serpiente Demoníaca esa Desde el parque Donde estaban Las casetitas De Desatán Nano Y subirán Todos ahí Dando palmas Nano Descalzos Subirán Los notas Será posible La idolatría Ha hecho mucho Daño Nano Falsos Idoles Espantapájaro Y este Espantapájaro De aquí Ni se ve No es como El de abajo Que viene La puertecita Creo No apetece Estar aquí Con las antenas Microondas Demasiado rato ¿Sabes? Y iremos A casa A ver La predicación De Víctor San Vicente Porque Madre mía Nos está todo Lleno de De Obras del diablo Que hay que Deparatar Pero no Hay faena Chavales Desde las Nebrucas Blanquinosas Hasta las rocas Que dentro Tienen sorpresa Y los cultos Que le hacen Satánicos ¿A qué? A la roca O a lo que hay De abajo Dentro Esto ya huele A quemado Primo Esto ya huele A quemado Yo lo veo Facilito Vamos No es que Sea muy complicado De asimilar Porque está todo Rodeado Y no se cortan Y es Vamos Es un espacio Y es que Eso le hay que verlo Toda la capa Mierda Que han fumigado Esta noche Y aún sigue Los notas Que le suele Apoya A todos ¿Sabes? Que es que Les da igual O sea Es que Les suele Apoya Madre mía Y claro La gente Idiotizada Viendo la tele Saliendo fiesta Emborrachándose O sea Perdiéndose En definitiva Porque el tiempo Porque el tiempo Que podría utilizar En cultivar Su mente Y su cuerpo Pues Como que No lo aprovecha ¿Sabes? Pero en fin Siempre vendrá Algún Cabrón De aquí La tierra A decirte Que eso son Nubes normales ¿Sabes? O nubes rectas O que los 80 son nubes Como leche Ni que ¿Sabes? O sea En fin La publicidad Nos hace desear Coches y ropas Tenemos empleos Que odiamos Para comprar Mierda Que no necesitamos Pues eso Todo blanquino Eso Nano No se ve Ni las montañas De aquí 15 20 kilómetros Lo que sí Que se ve Son los Chufazos De veneno Nano Que no paran De pegar Y las nebluzcas Asquerosas Que se quedan Luego Que luego Eso tú Te lo comes Se te quedan El tendedero En fin Todo el rollo Y los cachivaches Estos son Lo peor De lo peor Nano Está plagadito De antenas De mierda Tío Vámonos Al otro lado Nano Que las antenitas Estas No me gustan Nada Y los chufazos Esos tampoco Y mira Ya viene uno Por ahí Con las cortas Esta Joder Enfócate Esta De las largas Y luego Pega una Pasada De las cortas Por arriba Para recapar Para que se quede Todo bien Difuminadito Bueno A ver aquí Que mamotreto Tienen Los malignos Estos Tienen los días Contados Jesús Viene pronto A por la cosecha Menudos Menudos Tridentes Más raros Que tienen Nano Menús Espantapájaros Tío Y la gente Dando palmas Yo es que flipo Y debajo Seguro que hay un sotano Para hacer fiestas Chatanicas Pero de la hostia Unas Unas planaditas Aquí Para que te aterricen Los cachivaches Vamos Van sobrados Eso Eso es un ojo A mi que no me engañen Que eso es un ojo Los vistos Estos van poniendo Ahí ojo Por todas las manos De hasta los cojones Siempre usan la misma Nano Es que aburren Y todo Joder loco Anda que no había Otro sitio Para poner las antenitas Nano Me las tiene que poner Al lado de una puta piedra Que flipa De gorda Nano Que está Justo abajo De una ermita Demoníaca No hay otro puto sitio Para enfocar Las antenitas De mierda Joder Será posible Joder Cómo ha crecido La maleza Tío De la vez Que vinimos El año pasado Y bueno Pues Algún día Cuando se me permita Explicarlo Que de momento Es terror Lo que hay En todos estos medios Lo explicaré No explicaré Con mis propias palabras Claro Daré razonamientos Claro Que la gente Empezará Como van entendiendo Cuando yo hablo Sino que diría Bueno vamos a hacer ahora El experimento Para que vean Cómo funcionan Estos aviones de oro De Bogotá Y de otros países Y los de Irak Y lo mostraré En una televisión En un medio televisivo Que lo vea todo el mundo No para privados Para guardarlo más El secreto No 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 Secretos Lo que trato Es romper todos los secretos Es desvelar Todos los misterios No Un secreto Pues es verdad Funciona Secreto Alto secreto Estado Seguridad nacional Pero que idiotez es esa Aquí empiezan las primeras paridolias Las piezas del ego Digamos Que empiezan a montarse sobre sí Con sus grietas Sus juntas Y sus marcas Y sus historias Pero espérate Que de aquí abajo Es más raro Unos pegotes Así como de Que ha ido ocurriendo Y ahí tenemos el boloncho ¿Sabes? Espérate A ver si por aquí Llego bien Ahí tenemos un bolonchaco Que está pegado A todas estas historias Por ahí no sé Que baja un cable De no sé qué Ah no Es un trozo de De cable Pero que no va a ningún lado Que está ahí Basura espacial Pues eso Vamos a ir a la parte de abajo De esto Para ver el mamotreto Y tal Que tiene un agujero justo abajo Curioso Había fuerzas Interimensionales también Porque de hecho Ya estuvieron Ya dije en otros vídeos Filmando Cuando Eva Fue seducida Engañada Por Lucifer Que se pudo convertir Pueden convertirse En hombres En personas Como ya saben Antes del diluvio Los ángeles Que se convirtieron En hombres Para tener relaciones Con mujeres Y tener gigantes Bueno Se convirtió En una serpiente Pues hay filmaciones Pasadas por una puerta Interimensional De ese momento Ya lo mostraré Lo verán Como hay aquí Infinidad de información Muy peligrosa Muy peligrosa Para muchas organizaciones Para vaticanos Satanistas Logias Jesuitas Illuminati Club Widerberg Etcétera Y para los demonios Claro Muy peligrosa Que derrumba Todo ese tema Porque ya saben Porque ya saben Que sacar un gigante Mostrarlo en los medios Televisivos Porque no hay uno Hay miles y miles En España En el mundo entero Eso ya desbarata El sistema O sea Todo lo que he escrito Hasta ahora Es una porquería 90% mentira Todo Filosofía Teorías Suposiciones Fraudes Un fraude Tras otro Que ha conllevado A que la humanidad Este ahora llorando En un estado calamitoso De ruina Depresión Contaminación mundial Y satanismo Del más puro Bueno pues Ese era el fin Y naturalmente También se llevaron petróleo Pero el petróleo Era lo último Sino en primera escala Lo primero que hizo El gobierno norteamericano Era entrar en Irak Salán Joséín Se escondió En un En un sótano Luego ya Alguien le delató Lo sacaron Pagaron varios millones Por denunciar Donde estaba Lo ejecutaron Lo colgaron Pero el plan No era ese El plan era Los aviones de oro Las puertas interdimensionales Y llevarse algunos especímenes De gigantes vivos Nefelín Creo que Ahí que te cabe Ahí te cabe un pavo Y acabar de poner la tapa Pero así fácil y rápido ¿Sabes? Hacer la plataforma Si es que no Aquí hay algo dentro Y arriba Huequecito Sarcofaguil Mets pavo Tapia Sarcófago Más o menos Esas son las A grandes rasgos Sería la El modus operandi Pasa que en algunos sitios Las prisas no son buenas ¿Sabes? En algunos sitios Se quedaron urnas Pues eso A medio acabar O destapar Rotas En fin ya sabes Estas cosas Como son Y luego que las rocas gordas Cortas Cortas Tengan Mascazos Que hagan un arquito Aquí más o menos Para que te puedas meter Y no paren de fumigar La zona Pero bestialmente A todas horas Por da que pensar ¿Sabes? Porque esas marquitas Y esas hostias No son de De retroexcavadora Porque aquí Retroexcavadora No ha subido ninguna Retroexcavadora ¿Me entiendes? Si solo marquitas Son de otra cosa Ahora que hace Un fresquito Importante ¿Sabes? Y se ven Las capas Blancuzcas De químicos Fumigados También Importantes Se me desenfoca Hasta el móvil De la basura Espacial que hay Y bueno Lo que os decía Que esto Que tenga un boquete Esa es el pedrolo Por abajo Rayo sumidero Pues Igual se ha hecho solo Igual no Desde luego Aquí hay sumidero Y una piedra ahí Redonda En crafetá Con la columna Esta Muy curioso Muy curioso Los desagües estos De los nefilímicos No te lo pierdas Aquí viene enfocado Aquí viene enfocado A las montañas Chungas Alineado con el castillito Es curioso Y naturalmente Una vez que las organizaciones Que ellos han formado Religiosas Satánicas Ocultistas Reyes Nobleces No tengan el apoyo De estos seres De la oscuridad Se derrumban todas O sea Ya no hace falta Es que por sí solas Se desarman Se deshacen Bueno pues Ese era el motivo Y ya lo van declarando La gente Lo van diciendo Hay invasiones Con muchos políticos De España Algunos decían No, no Pero eso no ¿Dónde están Las pruebas Para invadir un país? Pero no, no Sí que hay que invadirlo Que es para evitar Que San José Destruya la tierra Pero no No salió nada Bueno chavales Pues eso era Así por encima Para que lo veáis Castelnobo Y su ermita demoníaca No hay más nada Y bueno Me despido Me voy a ver El sermón De Victor San Vicenç La escuela sabática De los sábados Que ahora por la mañanita Son Vamos Reconfortables Gratificantes De todo lo bueno Que se te imagine Pues eso Os invito a ellas Y hasta otros chavales Nos vamos viendo A por ellos Que son pocos Y cobardes Es una necesidad rápida Tío Lo que hay que hacer Para esquivar los rayos De la muerte Invisible Me cago en la puta Está plagado Está plagado Que me digan a mi Para que es cada cacharrín De eso A ver para que es Cada puto cacharro Ya te digo Eso Para nada bueno es Esos son cacharrines De control metal Hipnotizadores De 60 hercios Y cosas de esas Nada bueno Tiene eso detrás Y luego El santuario Este Demoníaco No veas No veas Es ruta comercial Sabes Esto es ruta de paso Ruta demoníaca De paso No te lo pierdas Pues nada Aquí os dejo Con el calorez Faller Y a la marcha Seguimos jugando Gente A por ellos Que son pocos Y cobardes Nada más de verdad Bueno chavales En los prometidos deuda Vamos a ver ahí La Cobacha Esta Que hemos visto al principio A ver si es por ahí Sabes A ver si atamos Algún cabo más Pero vamos Ya te digo yo Que huele a A quemado Ya de lejos Y lo sabe Los norteamericanos Porque La invasión de Lina Como las torres gemelas El 11 de septiembre Fue todo técnica Tecnología Con aviones Solo gramas Y tal Extraterrestre Desde el área 51 De Nevada Se dirigen Las órdenes Para gobernar el mundo Pero toda la vida O sea Lo mismo que hacían Con Hitler antes Y lo mismo que hicieron Con los orcos Con los faraones de Gistop Y muchos Canaan Bueno Eran los mismos Estos siguen estando aquí No se han ido Han venido más Ahora vienen Los que los van a destruir A todos Se hacían un caminito Y todo Justo para ir A la cuevita ¿Sabes? Del mazacote ese No te lo pierdas ¿Sabes? Que es la movida Como viene el diluvio Casi todas las entradas Se taparon ¿Sabes? Y tú solo ves eso Porque esto está con tierra Pero luego vienen las risas ¿Sabes? Y así es fácil Primo Está todo escondido Pero no va a haber Ningún enigma Ningún misterio Que no llegue a revelarse Y bases subterráneas Antiquísimas Hay por todos lados Lo que pasa es que Están un poco Escondiditas Otras no tanto Otras no sé qué Vamos Y aquí vendrían A poner Su mamotreto De virgen satánica Para que la gente Viniera a adorar Al lado de las rocas ¿Sabes? Como siempre He sacado de rocas Ah, que tiene agujero Y todo De respiradero No te lo pierdas Por la chimenea Tiene chimenea No, vea Ahora vamos a la guerra ¿A qué te dedicas el canto? Vento biblias ¿Cómo van los arquitos de piedra Por aquí, nano? Si es que no se cansan Aquí en medio De los ermitorios satánicos Poner aquí Cobachas Para poner santos Vírgenes Y espantapájaros Que es que no puede ser No puede ser Aquí en su día Harían rituales Un tanto más chungos Y macabros ¿Sabes? Con fuego Directamente ahí Que saldría por el respiradero Por supuesto Vamos a ver La chimenea Están experimentando De hace muchos años El gobierno norteamericano Desde el año 1943 Con el experimento Filadelfia Que pudieron Transferir Un destructor norteamericano El Eldrige Del puerto de Filadelfia Al puerto de Norfolk Cientos de kilómetros Y luego volver Pero Era un experimento primitivo Murieron Muchos oficiales Y marines De ese destructor norteamericano Algunos desaparecieron Están en el pasado Han visto muchas veces En Francia Y en otros países Que hay pinturas rupestres Muy rústicas Que se ven personas Vestidas modernas Bueno Del Eldrige Oficiales Y marines Del Eldrige Ahí tienen la ventilación Del arco No me preguntes Para qué Ni lo que habrá Ahí debajo Si escarbas Pero bueno Eso es otra cosa Allí hay más Cavernas Cavernas Y bueno Vamos a meternos por el arco A ver qué se ve Pero me tienen que dejar Demostrarlo Claro Necesito aviones De oro Y ya diré Cómo se demuestra Que todavía vuelan Y emiten señales Sonidos Etcétera 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 Impresionante Verán que es impresionante Impresionante Pues eso El típico Arco pétreo De toda la vida Sin duda Inconfundibles Vaya donde vayas Tendrás tus arcos pétreos Desactivados No sabes Pero bueno Porque aquí dentro No creo que hubiera Un saurio O algo de eso O sí No lo sé Y luego hicieron aquí La adoración Después de sacarlo En su época No sé Desde luego El arco pétreo Normal no es Hasta ahí llegamos todos El arco este No es normal No es normal Lo digan Misa El arco ese Normal no es Y otros están en el futuro Que son Los que han venido Muchas veces al pasado O sea es complejo Todo esto Ostros Lo digo yo Vas a ver al cor de esto Por todo el mundo Ya es Te vas a aburrir Pero bueno Con este arco pétreo Nos vamos a despedir Porque uno tiene faena Sabes Que es sábado Y el sábado Hay que guardárselo A Dios Y desbaratar Las obras del diablo O sea que Ya hemos desbaratado Hemos desbaratado Ya un poco Las obras del diablo Ahora toca Al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Y ahora toca Lo que es de Dios Que en el canal De Victor Samyzen Los sábados Hay Escuela sabática online En directo Y es Vamos Gratificante Constructiva Es Esplendoroso eso Es un milagro Eso del internet Es un milagro Del señor Bueno Nos despedimos chavales Nos vamos viendo Lo han tenido así Toda la vida Y si yo voy a revelar el secreto No es para que lo tengan En más secreto todavía Lo revelaré Lo revelaré Porque ya está Ese día grande Inspirador de temor En las mismas puertas Y claro Es razonable Que Yo sea Y eso Me enorgullezco Lo digo El personaje Más temido Del mundo Más odiado Más plagiado Y más querido Mucha gente Tengo muchos seguidores Que están haciendo Una labor fantástica Pero Ningún ser en la tierra Es tan temido como yo Ni tan plagiado como yo Hasta los demonios Me plagian O sea Y si les estoy poniendo nervioso A los demonios Ya saben De que va la cosa Y que saben Que voy a por ellos Y sus organizaciones A desbaratar Las obras del diablo Primera carta de Juan Capítulo 3 Versículo 8 Pues guerrilleros Un detalle más Para que vayáis asimilando De que va la cosa Y vayáis abriendo Más y más los ojos Y sigamos Con nuestro credo Guerrillero Inmortal A por ellos Que son pocos Y cobardes Me acuerdo Me acuerdo de todo Que lo recuerdes todo No significa que lo sepas todo Cuéntamelo Nos han hackeado Podría ser peor que Snowden Tenemos reconocimiento facial Dios mío Es que Conficación Tres la vive La guerra Que libramos Sobre una sanduría Necesita otra clase De soldados Convertimiento No equivale A esa historia Y todo está la diferencia Queremos gente Con destreza ¿Sabes cómo Lice a sucio A la brisa? Para asumir A medazas Que ni siquiera Sabemos que existen Necesitamos A alguien capaz De entrar En un tornado Y salir por el otro lado Como si fuera Una ligera brisa Te lo simplificaré Tú repartes leña Y trata de ir En plan guay Mientras lo haces Y piensas más De lo que sabes Eso es pan comido Lo bueno que tiene esta grilla Es que no es un ejército Uniformado Un ejército con fusiles Y ya no vales para nada La vida de las fusiles Y ya no valen para nada La voz Y el liderazgo Y la esperanza Y no un futuro Y no un agujo Algo Es lo que se vale Quiero montar una brigada ¿Querrilleros guerrilleros retrasa? Escucho Una brigada pequeña De cinco o seis hombres Un partido mundial De los guerrilleros De los guerrilleros retrasa Un partido de millones ¿Os vais a enfrentar a 40? De algo hay que morir Dejad la placa En casa Nadie sabrá jamás Lo que hemos hecho No vamos a resolver un caso ¡Vamos a la guerra!